La policía, con apoyo del ejército, capturó a dos sujetos sospechosos de haber participado en los atentados con explosivos a las estaciones de policía en el corregimiento de San Roque y el municipio de Curuman y Cesar, donde dos uniformados resultaron heridos. A los detenidos identificados como Héctor Tomás Roballo, de 24 años, y Luis Albenis Jaimes, de 19, les fueron halladas en su poder una granada de fragmentación y una bandera del ELN. Los dos hombres se movilizaban en una motocicleta sobre la vía que conduce del Curumaní a San Roque, momentos después de los ataques a las estaciones de policía de esas localidades. Fuentes ciudadanas advierten sobre dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta sobre la vía nacional y que habrían arrojado un explosivo. La reacción de los uniformados permitió ubicar en la Diagonal 2 entre carreras 6 y 7 vía Curumaní-San Roque a los sospechosos, informó la policía. Señaló que los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente como presuntos responsables del delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, municiones o explosivos. El Departamento de Policía en el Cesar rechazó este nuevo hecho que atenta contra uniformados de la institución y que pretende generar zozobra entre los ciudadanos. Asimismo, se reitera una vez más el compromiso con la convivencia y la seguridad de los habitantes en esta zona del país, precisó. El gobierno departamental mantiene una recompensa de hasta 10 millones de pesos a quien suministra información que permita esclarecer estos ataques. El gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, requirió mayor presencia de la policía y el ejército en esta zona del departamento para evitar nuevos atentados e insistió que se espera en esta semana la presencia del ministro de Defensa en el departamento del Cesar. Por su parte, el secretario de Gobierno, Eduardo Campo Corrales, dijo al término de un consejo de seguridad efectuado en Curbaní que, hemos fijado una recompensa con el fin de dar con el paradero de los autores intelectuales y materiales de estos atentados, invitamos a la ciudadanía que denuncia quien conozca información pertinente sobre estos casos que han intranquilizado a los habitantes de este municipio.